Tú no eres seria pa' quedarte aquí Donde gobierna todo lo que yo siento Pero algo cierto es que estás pa' mí Es que yo mato por tu boca Mami esa boca Que se combina con tu carisma Y un toque loca Todo es para mí Si yo me estoy solo por un beso Imagínate probando eso Es que tú me tienes como un tonto Si yo sé que eres de esa Pero también soy de eso Si yo me estoy solo por un beso Imagínate probando eso Aquí nadie quiere nada fuerte Dile pa' comerte Dejémoslo serio Mami yo te sigo como si tú fueras un tracking En la buena mía me llegaste de automatic Lista de deseos con delivery de gratis Si yo fuera pa' matar mi guati Chica peligrosa no está creyendo en hombre Todos los que le tiran siempre dicen que no Selectiva conmigo no se esconde Si vamos a hacerlo tú dime cuándo y dónde ¿Qué pasa si nos tomamos todo el bar? Y coronamos con un par de copas Un paso lento como pieza de bar Mientras nos sube la nota Si yo me estoy solo por un beso Imagínate probando eso Es que tú me tienes como un tonto Si yo sé que eres de esa Pero también soy de eso Si yo me estoy solo por un beso Imagínate probando eso Aquí nadie quiere nada fuerte Dile pa' comerte Dejémoslo serio Si por un beso tuyo mataría Por lo que tienes entre las piernas Que no haría Y es que tú me tienes como un loco No dejo de pensarte todo el día Desde que me despierto he sentado en la cama Viendo tu fotografía Y eso que no somos nada Imagínate que rico sería No voy a negarte Que me muero por tenerte Que me muero por besarte Que me muero por sentirte Tocar tu piel y acariciarte Que me muero por tenerte Que me muero por besarte Que me muero por sentirte Tocar tu piel y acariciarte Si tú sientes lo mismo que yo Deja de disimular Soy el dueño de tu corazón Aunque lo quieras negar Bebé Si tú sientes lo mismo que yo Deja de disimular Soy el dueño de tu corazón Aunque lo quieras negar Si yo me estoy solo por un beso Imagínate probando eso Es que tú me tienes como un tonto Si yo sé que eres de eso Pero también soy de eso Si yo me estoy solo por un beso Imagínate probando eso Aquí nadie quiere nada fuerte Dile pa' comerte Dejémoslo serio J.G.F. Solo por un beso Álvar el Genético Álvar el Genético Y yo a producción República Dominicana Jogando produciendo Ucho a producción Jair López Chocolate Radio Vestín Collado Manote Chino Aguacate DJ Johnny DJ Hongo Mati DJ Siza DJ Raúl Sandy Osuna Juan Carlos el Soberano Está bien ahí jugando Jair López Gracias por ver el video.